Como una bendición, el pasado 23 de mayo... ...su eminencia reverendísima al Cardenal Raimond Leo Burke... ...prefecto de la Asignatura Apostólica... ...aterrizó providencialmente en Barcelona, España... ...en visita apostólica. Nosotros estuvimos hablando con el señor Cardenal... ...hace un año... ...y a él pues le encantó la idea de poder venir... ...y una de las cosas que más le animó a venir... ...fue el hecho de poder juntarse... ...con las personas más necesitadas... ...las que lo estaban pasando peor, ¿no?... ...esos Cristos crucificados, ¿no?... ...en la pobreza... ...esos Cristos crucificados en el abandono... ...eso es lo que más le motivó. El Cardenal fue conducido al Colegio Corazón Inmaculado de María... ...de Semenat... ...donde le esperaba un nutrido grupo de asistentes... ...entre ellos... ...varios representantes de diversos institutos religiosos... ...todos ellos caminaban amparados... ...bajo el patronazgo de San José. ...todo el que hace una obra de caridad... ...Dios no se deja ganar en generosidad... ...por eso yo animaría que se unan... ...a este movimiento de los jóvenes de San José... ...para que no solamente... ...sepan lo que han oído... ...de los jóvenes de San José... ...sino que lo experimenten y lo... ...y vean... ...pues esa felicidad que da el socorrer a los demás. Tras una emotiva y recogida visita... ...a la capilla de San José... ...y al sepulcro del padre José María Alba Cereceda... ...sacerdote jesuita y fundador... ...se siguió una conferencia... ...en la que el Cardenal hizo una llamada... ...al compromiso radical cristiano... ...condenó el crimen del aborto... ...la eutanasia, la destrucción de la familia... ...y la descristianización de las naciones... ...especialmente en Estados Unidos... ...su patria... ...a manos de políticas contrarias a las leyes de Dios. El Cardenal... ...pudo visitar la Catedral de Barcelona... ...especialmente la Cripta de Santa Eulalia... ...mártir cristiana del siglo III... ...y el sepulcro del religioso español... ...San Raimundo de Peñafort... ...su patrón. Si verdaderamente amamos... ...nuestros hermanos necesitados... ...sí, estamos preocupados... ...para ayudaros con la comida... ...otras necesidades... ...ma la cosa más necesaria... ...es la verdad, es el amor de Cristo... ...y nosotros tenemos que... ...dando a ellos ayudas materiales... ...tenemos que dar el tesoro... ...más importante que tenemos... ...y es la fe en Cristo... ...el encuentro con Cristo en la Iglesia. El culmen de la visita apostólica... ...tuvo lugar en Montserrat. En este lugar de admirable esplendor... ...hubo una comida de recepción... ...que fue amenazada... ...por la túna de San Luis Gonzaga... ...muy esperada por el pelado. Entre un número considerable de asistentes... ...fueron numerosos los pobres... ...que acudieron a la invitación... ...traídos expresamente... ...de las calles de Barcelona. El cardenal les atendió emocionado... ...dándoles la bendición. Los jóvenes de San José nacen con esta intención... ...de hacer apostolados... ...en el ámbito de lo público... ...no quedarnos encerrados en templos... ...en las iglesias... ...sino que en la iglesia, en el templo... ...cogemos las fuerzas... ...para sacar fuera... ...la luz que brilla dentro de cada uno de esos templos... ...la luz que es Jesucristo... ...queremos sacarla fuera. El culmen... ...llegó a su ceniz con la celebración de la Santa Misa... ...en su forma extraordinaria... ...¿y por qué la celebración del rito romano... ...en su forma extraordinaria? Nosotros amamos la tradición... ...nuestro fundador... ...el padre José María Alba, jesuita... ...amaba muchísimo la tradición... ...él de hecho... ...celebraba la misa... ...tradicional... ...cuando podía. El sacrificio de la misa... ...es la acción de Dios... ...no es nuestra acción... ...en el sentido que nos hemos creído... ...no, el Señor mismo... ...en la noche antes de la pasión y muerte... ...nos ha dado la misa... ...y así... ...en la forma extraordinaria... ...de los signos que... ...demuestran... ...más... ...la sacralidad... ...la trascendencia... ...de la acción de la misa... ...porque es Cristo mismo... ...Dios encarnado... ...que está... ...haciendo presente... ...para nosotros... ...su sacrificio en el Calvario... ...la iglesia... ...estuvo abarrotada de feligreses... ...que recibieron el más preciado don... ...la Santa Comunión... ...también hubo numerosas confesiones... ...la visita apostólica... ...del Cardenal Burque... ...ha supuesto... ...un fuerte impulso... ...a la labor de los jóvenes de San José... ...ejemplo de coherencia... ...y compromiso cristiano... ...música... 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 ...música...